Todos los problemas de Shigua están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medunamun. Antes de que llegara había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo en realidad. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Ese es el hombre al que te enfrentas. Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. Ah, la puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí, Benipe podría fabricarte algo. O Senu buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira a quién viene. Si es Senu. Y en gran forma. Rabia la ha cuidado bien. Bendita sea. La gente necesita tu ayuda, Payek. Y te devolverán el favor. Entiendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!